¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Melissa, lindo! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias! ¿Vas a cantar esta noche, no? Así es, mi nuevo sencillo. ¡Eso! ¡Y el gran ídolo, Calimba! ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, gracias. ¿Ya vieron el título de esta dinámica? Sí, sí, sí. Se preguntarán, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿De qué trata? Hay una parte del trabajo de Calimba. Bueno, yo admiro todo el trabajo de Calimba. Muchas gracias. Eso es lo primero que hay que decir. Todo el trabajo. Creo que todo México. Hay una pieza artística que él hizo cuando tenías, ¿cuántos años más o menos? Siete años. Entre siete y ocho, sí. Una escena de la cual habla sobre la problemática de los jóvenes y los vicios en esa película. ¡Guau! ¡Qué escena! ¿Por qué la academia ignoró esa escena? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Creo que fue como con DiCaprio, que ya sabes que durante años lo ignoraron hasta que ya. Sin duda. Es una cosa así. ¿Qué opinas de esa escena? ¿Te gustó? Muy buena. Muy buena. Muy fuerte. Sí, fuerte. ¿Algún detalle que nos quieras dar? De lo más introspectivo que me ha tocado. Sí, por sí. En el camper estaba, ya sabes, clavado. Muy bien. Yo voy a ser el primero en hacer esto. Lo que tenemos que hacer es hacer esta misma escena, pero en el diálogo del mini Calimbita, meter las palabras que va a poner aquel güero marino que está atrás. ¿Ok? Mira, ese. ¿Ok? ¿Listos? Entonces, escena Capilimba, venga. No, pues allá te dije que... No, pues allá te dije que... ¡Chale, chale, chale! ¿Qué pasó, Capilimba? ¿Qué haces por acá? Me quiero poner como ustedes, hasta la uretra. No, no se puede, no. Está chiquito. Ay, tú qué haces. No seas sopenco. ¿Tú qué vas a saber? Está chiquito. Estás muy morrito. ¿De qué estás hablando? A ti esto te hace daño. Ay, sí, también Goku estaba bien morrito y tenía poderes. Tú vas a ser grande en la vida. Sí, pero él podía volar. Tú no puedes volar. Ay, sí, volar mis nalgas. Mis nalgas pueden volar. Dame tantito de lo que traes de ahí. No, no le des. Tú vas a ser alguien en la vida. A ver, una probadita. Hay una probadita. Él va a ser un gran cantante. Como dice el ginecólogo, una probadita nada más. A ver, yo le dije, yo no sé. ¿De qué estás hablando, morrón? Véjame acá. Yo le dije, siento que quiero volar. No puedes volar. Siento que sí puedo volar. ¡Sí puedo volar! ¡No, no! ¡Ya se aventó el capilimba! Se murió. ¿Qué pasa ya muerto? Pues ya estábamos pintados de colores. Nomás hay que irnos de aquí. Cosarre, vámonos. 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 Toma uno y de hecho la única. Tres, dos, uno, ahora. Ay, no. Qué ricos son los vicios en el cine. ¿De cuáles? De verdad, sí. A ver. A ver, Melimba, ¿tú qué estás aquí? ¿Vos ves que estaba viendo unos tacos de suadero y pues me vine para acá a acoterrar con ustedes? ¿Qué están haciendo? A ver, ¿qué es eso? No, esto no es nada. Andas muy mal ya. Ay, mala resolana. ¿Yo qué? Estás solecito que está tan... Es un gran programa. ¿De qué está hablando? No, yo digo el solecito que no está hablando. Depende de si lo ves en... ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué es m... ¿Qué? ¿Qué es m... Ah, nada. Una que se viste de seda, tú no te preocupes. No, quiero ver la m... No, nada. ¿Es a la que le dicen la próstata? No, no, no. ¿De qué está hablando? ¿Quién es la m... ¿De qué está hablando? A ver, ¿quién es la m... Están mal, niño Calimba. Ustedes están tan mal. Es que estás hablando puro disparate. Pues quiero saber qué es la m... Ya estoy grande, a ver. No estás grande, Melinda. Nunca me incluyen ustedes. Siempre me tiran de loca. No, es que trae alborecilla, de verdad. ¿Verdad? Ándale, a ver, ya, pásenme el que es... A ver, quiero saber. No te vamos a dar. Bueno, que es una probadita. Es la que cantaba la paquita del barrio. Paquita del barrio, ¿de qué está hablando? Ah, se cantaba la de rata, mi mono. ¿De qué está hablando? Es de la rata. Ya denme, amor. ¿De verdad de qué se da bien? Ya denme, porque a ver, ¿qué es eso? ¿Por qué rompes el periodo? A ver, dame eso. Quiero saber qué es eso. Me lo voy a... Una penetración en la nariz para la... ¡Te falta una palabra! ¡Quiero la penetración en la nariz! ¡No! ¡No, no te vas a... ¡No, cálmate! Siento que voy a volar. ¡No, no puedes volar! No, no puedes volar, Meli. No puedes volar. ¡Ah, claro que puedo! Esta película va a acabar muy mal, ¿no? ¡Claro que puedo! ¡No! ¡No! ¡No, Max! ¡No! ¡No! Hay que pelarnos. Hay que pelarnos. ¡Vámonos, vámonos! Ok, estamos a punto de ver la versión de Pamela, llamada Pamelimba. Ya estabas continuando barrio. ¡Tú ya estás en personaje! Ya, espérate, relájate. ¡Cállate, Cállate! ¡Ay, no, esto va a salir fatal! ¡Ey, Pamelimba, relájate! Tú lo puedes hacer muy bien. Ok. Tres, dos, uno, acción. Ya van dos niños que se nos avientan. ¿Qué andan haciendo, muchachos? Dos niños que se nos avientan. ¿Qué pasó, niño? Compártanme tantito. Se ve que se la están pasando colosal. No puedes. No, no, no puedes. Estás chiquita. ¿Sabes qué? Se te van a olvidar esas palabras increíbles. Pocito. Ya no vas a ser la gran estudiaza, ¿qué eres? Ay, no me pueden compartir poquito. ¿Por qué? Ahí forma. Yo vine aquí de misionero y... Así me veo como Black Panther, ¿no? ¿De qué está hablando? ¡Con el programa que está en la tele! Sí, es cierto. Mejorame el que traes tú, no le hagas. ¿Qué onda? Viene bien alzada. ¿Qué pasó? No entiendo de qué estás hablando, niña, de verdad. Por favor, vete aquí por adentro. Ni yo entiendo, la verdad. Vas a ver tus caricaturas. No, estoy muy triste porque me pusieron los cuernos y pues quiero un poquito. No me pueden compartir un poquito de... ¿Sabes qué está triste? Yo creo que sí, dale. Nomás da, huélele tantito. Poquito, 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 poquito. Ya, ya, espérate. Ay, siento que puedo volar. No, no lo puedes volar. Sienten, pero no la hagas. Ya van dos niñas que sienten lo mismo y se avientan. No, sí, seguro sí. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Pamelimba se nos fue! ¡Pamelimba! Ya van tres, carnas. ¿Qué hacemos? Diz lo tuyo. Van a venir por nosotros. Hay que pintarnos de color. Llegó el momento que estábamos esperando. El original. Están a punto de ver a Kalimba interpretando a Kalimba del pasado. Inception, nos va a explotar el cerebro. Así es. Entonces, pónganse su papel de vicioso, por favor. Muy bien, pose. Para ver. Perfecto, muy bien. ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! Sí, pues ya te digo, hombre. Me gusta apuntar el ají en las ortegas. ¿Qué están haciendo? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Platíquenme un poquito. Platíquenme un poquito. Ya nadie dice chale, niño. Ya nadie dice chale. Chale, palabrasa, palabrasa, man. Tú también. ¿Pero qué están haciendo? Aquí, platicándome la vida. ¿Qué quieres? Estaba viendo a ver si alguno de ustedes no quería un perreíto conmigo. Un perreo, algo así. Está chiquito. ¿Qué te pasa? No, ni se inventa el perreo. Estamos en los ochentas todos y ni se inventa el perreo. ¿De qué hablas? ¿Cómo que no se inventa el perreo? ¿Cómo, manches? ¿De qué hablas Kalimba del niño? ¿Qué es el perreo? Y la palabra ósculo, si se sigue usando tampoco. Esa ya también quedó atrás. ¿Qué te metiste? A mí me metí a todos los obesientes. ¿Cómo la ves? No, manches, ¿de qué establas? Eso fue lo que hice. Qué inapropiado. Y me lo metí por la axila. No, manches. No puedo creerlo. Este niño ya lo rebasa. Estos niños ya nacen con un chip. ¿Verdad que sabes qué? ¿Sabes cómo puede chip? Como supositorio por las nalgas. No, bueno, no, manches. Estás muy delicioso. Pobrecito. Me he arruinado a toda la generación ya. ¿Qué quieres? ¿Qué ocupas? ¿Qué están haciendo? ¿De qué traes ahí de la mano? Estamos oliendo periódico. Güélelo. A ver, déjame ver ese periódico. No, 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 no. ¿Cómo que me da? No, 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 no. Es un niño. Trae noticias de hoy. Espérate, tardito, no, hasta siento que puedo volar. Noticias de polvo. No, 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 no. No, 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 no. Ya van tres que dicen eso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, no! ¡Se cayó! ¡Calimba! ¿Qué hacemos? Vámonos. Su papá nos va a regañar. Pintarnos de colores. Vámonos. Hay que pintarnos de colores. No manches, hombre. Y apenas iban a hacer el reencuentro. ¡Guau! ¡Qué gran escena! Un aplauso, por favor, para el calimba real. Puedo volar hasta de regla. ¡Sí! Se superó. ¡Guau! Bueno, después de hacerle a la mamá tanto, muchachos. Ey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su resolana completa todo el tish y cotorreo que traemos siempre.